Hola, muy buenas. Hoy tenemos en el plató de Correo Televisión a José Manuel García Iglesias. Es muy difícil resumir la trayectoria de este catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Santiago. Yo diría que es sobradamente conocido en el mundo académico y cultural y que ha publicado infinidad de artículos, infinidad de libros, perdemos la cuenta ya en las tesis doctorales y ya dirigió proyectos como Galicia Fulgec, Galicia No Tempo, Galicia Terra Única, Sacoveo 99, Sacoveo 2004 y dirigió la acción social de Caixa Galicia. Su actividad investigadora en el mundo del arte no tiene límites porque continúa investigando y hoy viene a nuestro plató para presentarnos su libro, su último libro, el libro Profesor número 29. El 29, sí. Y que lleva por título El franciscanismo en Galicia, ayer y hoy de su patrimonio artístico. Profesor, de cierta forma este libro yo lo conozco, lo conozco porque es el resultado, si no me equivoco, de la publicación de 33 artículos en el correo gallego y 33 microespacios en correo televisión. A la vez que, claro, también estaban en la página web. ¿Podía decirme cómo surgieron esos artículos y cómo surgió el libro? Bueno, pues surgió de dos conversaciones. Una con el guardián de los franciscanos, en aquel momento el padre Paco, que así se le llamaba habitualmente Santiago, y con otra con José Manuel Rey, el director del correo gallego. A ambos les propuse hacer, en aquel año 2014, esto se inició en el año 2014, en el que se celebraba el centenario de la avenida a Santiago. 800 años. 800 años de San Francisco en Santiago, del franciscanismo, en definitiva, en Galicia. Entonces, en base a eso, yo le propuse a José Manuel hacer una serie de artículos que eran dominicales. El trabajo era bastante complejo, en el sentido de que fuimos un equipo en el que también estabas tú, los que llevamos a cabo el trabajo. Por una parte, había en el dominical, creo recordar, que tres páginas. Estaba en la página web un trabajo más extenso, de 10-15 páginas. Además, con una aportación fotográfica muy interesante y muy importante. Con una galería fotográfica muy importante por cada uno de esos domingos, que fueron, como bien dices, 33. Y aparte, televisión del correo gallego y la radio del correo gallego siguieron día a día, semana a semana, mejor dicho, todo lo que fue ese proyecto. Un proyecto que nació en Santiago, que tuvo una parte de desarrollo en Santiago muy importante, porque hay que decir que de los casi 599 páginas que en este libro, 126 se dedican a Santiago. Y no solamente se dedican a Santiago en lo que es el convento de los franciscanos, lo que es la Orden Tercera, lo que es el mundo de las Clarisas y San Lorenzo de Trasouto, que son los referentes principales del franciscanismo en Santiago, sino que va mucho más allá. En pequeños elementos que podemos encontrarnos por toda la ciudad. Efectivamente, pues hemos visto como en el Hospital Real, como en la Universidad, sobre todo en la Cofradía de Ánimas y en más lugares. Y en la Catedral. Por supuesto, en la Catedral. Y por todo Santiago. San Martín Pinario, en todas esas partes las hemos ido recorriendo y las hemos ido sistematizando en el libro para que se viese el volumen de franciscanismo que hay en Santiago, en primer lugar, y después en la Generalidad de Galicia. De Galicia. Entonces, ¿qué aportó o qué aporta el franciscanismo a Galicia? Bueno, es que el franciscanismo, en primer lugar, hay que entender que detrás del franciscanismo hay muchas ramas del franciscanismo. Está por una parte la Orden de Franciscanos Menores, que es la más reconocida y la que está ahí, la rama masculina. Están las Clarisas, por otra parte, digo en Santiago. Después están los Capuchinos todavía en algún lugar de Galicia. Están en Coruña y están en Vigo. Hubo Alcantarinos, por ejemplo, en Monforte. Hubo Pascualinos, por ejemplo, en la zona de las Rías Bajas, en Cambados y demás. Hay concepcionistas en la zona de Mondoñedo. Pero, es decir, las ramas son varias y todas tienen como tronco común lo que es la figura de San Francisco de Asís. Y nos aporta una gran riqueza artística e histórica. Evidentemente. Es una historia que empieza en la Baja Edad Media, empieza en el siglo XIII, que llega hasta hoy, que ha dejado un patrimonio impresionante a lo largo de Galicia. Hay referentes como puede ser, por ejemplo, Herbón, que todos conocemos y lo entendemos como una de las cunas del mundo misionero de lo que es el franciscanismo. Está Santiago, que es capital de una provincia. De toda una provincia que llegó a ocupar prácticamente la tercera parte de España. Y el origen parte de una leyenda, bueno, puede ser algo de verdad o algo de mitología. No, pero es una historia también muy bonita. Es una historia que está recogida en Las Florecillas de San Francisco, que es un libro publicado bastante tiempo después, una obra publicada bastante tiempo después de la muerte de San Francisco. Hay que reconocer que en textos anteriores, como en San Buenaventura, no aparece esta venida a Santiago. Pero de lo que sí no hay duda es de que el franciscanismo llegó a Galicia en tiempos de San Francisco. Lo cual ya me parece que es un patrimonio suficiente. Es decir, no es una orden que haya llegado aquí mucho tiempo después, sino que viviendo San Francisco, ya hubo frailes hermanos de San Francisco que estuvieron en Galicia en aquellos tiempos y se hicieron entonces ya las primeras fundaciones en lugares como Santiago, Coruña, Orense, que están entre las primeras. En una entrevista en el Correo Gallego, usted comentaba que tardaríamos mucho más que toda una vida en contemplar la ciudad de Compostela. Llevo toda mi vida más o menos relacionado con Santiago intentando entenderlo. Claro, el franciscanismo aquí en Santiago forma parte de lo que usted acaba de decir de la ciudad. ¿Cuánto tardaríamos entonces en conocer la huella franciscana con este libro? ¿En Santiago o en Galicia? En Santiago, vamos por partes. En Santiago, pues, mucho tiempo y poco al tiempo. Es decir, depende de lo que se dedique uno a esto. Yo aconsejaría a los compostelanos que viesen los espacios que en este libro se recomienda ver y que lo mirasen con unos ojos que se encontrasen con el franciscanismo. La gente entra, por ejemplo, en la iglesia de San Fructuoso, como se llama hoy en día, y en esa iglesia no se ve que hay un retablo de los más importantes que está, por ejemplo, dedicado a San Francisco. Entonces, si uno va buscando el franciscanismo por Santiago, qué duda cabe no lo encuentra. Y este libro, en buena medida, te puede ayudar a eso, a ver cómo fueron, por ejemplo, los franciscanos los que lideraron todo ese movimiento del Vía Crucis que nos llevaba hasta el Pedroso. Hasta el Pedroso, encima del Pedroso. Y otro que hubo antes, entre la Puerta de San Francisco y San Pallo de Monte, que es otro lugar emblemático de lo que es el mundo. Una capilla muy pequeñita. Una capilla muy pequeñita, vinculado a todo el tema de la llegada a San Francisco aquí. En fin, muy interesante desde el punto de vista franciscano. ¿A qué público va dirigido su libro? Porque estamos hablando de que podemos guiarnos con él para saber lo que hay, lo que deja de haber en Santiago y en Galicia. Pero, ¿para estudiosos del arte, para gente que le gusta el arte, para la historia? Este libro nació intentando llegar a la gente. Desde las páginas de un periódico, desde una página web, desde una serie de medios de comunicación como es la radio y la televisión. Empezamos, digamos, que por la difusión y al tiempo que se hacía la difusión, lógicamente hubo que hacer la investigación pertinente para poder difundir. Después viene otra etapa más, que fue ese material trabajado en el año 2014. En los dos años siguientes fue cuando se le dio la última forma, por decirlo así, donde se le introdujeron las citas necesarias y se reforzó. Incluso se encontraron algunas cosas que yo en la previa no había sabido de ellas. Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los franciscanos llegaron hasta las propias Islas Cíes. Es asombroso. Entonces, digamos que en esa revisión de los años XV y XVI, el libro quedó más o menos completado. ¿A quién se le dirige? Pues yo intento dirigir las cosas a todo el mundo. Tanto es así que el libro está pensado incluso para que pueda ser parcelado. Quiero decir que a quién le interese la zona de Viveiro, imagínate que en Viveiro quisieran saber de franciscanismo. Pues hay un capítulo dedicado a eso. Hay otro capítulo dedicado a Orense, otro capítulo dedicado a Bonforte. Otro capítulo dedicado a Pontevedra. Entonces, ese interés que hay en todas partes, que es absolutamente natural por lo local, yo creo que este libro en buena medida lo cumple. Y de alguna forma complementa a otras miradas que ha habido con respecto al mundo franciscano, en el mundo de la historia del arte, en el mundo de la historia en general. Y yo creo que actualiza en el sentido de decir cómo están las cosas hoy, aunque las cosas no están ya como estaban en ese libro. Yo el otro día entré en la iglesia de San Francisco y me encontré que con esto de que ahora la catedral está encerrada, pues han llevado el Santiago, que estaba en el último retablo, a uno de los del crucero. Con lo cual, hasta ya empezamos a quedar viejos antes de salir el libro a la calle. Pero yo me imagino que será un cambio puntual. Un cambio puntual. Que hayan cambiado al Sagrado Corazón de Jesús, que lo tenían en un retablo del crucero, lo han pasado a donde estaba Santiago, en el primer retablo de la entrada, y esto yo creo que tiene que ver con este año. Provisional hasta que se acaben las obras en la catedral. Yo me imagino que sí. Dígame aquello que no podemos dejar de ver in situ de este patrimonio, aquello que es fundamental. Pues hay muchas cosas que son fundamentales. Es difícil, con tanto quedarse con algo. Yo me quedaría, evidentemente, porque es el punto de partida con el convento de San Francisco de Santiago. Es una iglesia que, quizás por esa manera de estar en la topografía de la ciudad, en donde en buena medida la avenida de Juan XXIII con la calle de San Francisco, dejan semienterrada la puerta de la iglesia, pierde parte de su grandeza. Cuando uno entra en aquella iglesia, pues realmente es una iglesia que impresiona. El conjunto de claustros que tiene ese espacio son muy bellos. El que tenga un museo de Tierra Santa es algo único en España. En definitiva, San Francisco es un poco una joya de una corona muy grande, en donde hay que decir que todo aquello que tiene de grandeza, de arte, el mundo franciscano lo tiene de puertas afuera, lo tiene en sus iglesias. Los franciscanos en su vida íntima son muy austeros. Nada tiene que ver una celda franciscana con una iglesia franciscana. Son dos mundos diametralmente opuestos. Y ya en el mundo del arte tenemos que decir que tenemos desde la creación de la orden hasta el siglo XX. Hasta el siglo XXI. Bueno, es verdad, hasta el siglo XXI. Y siguen ahí haciendo su labor. Yo ayer llamaba al padre Castiñeira, que es el provincial con el que se inició este libro y el que promocionó, promovió que este libro se llevase a cabo, que ahora ya no es, provincial, que está en este momento en el convento de San Francisco de Pontevedra. Y le estuve preguntando por su vida y cómo se encontraba después de haber dejado de ser provincial y encontrarse de fraile, digamos que de a pie, me dijo que estaba muy contento y que en San Francisco, en Pontevedra, daban 200 comidas cada día a los pobres. ¿Por qué digo esto? Porque los franciscanos siguen estando ahí. Siguen estando ahí, haciendo su labor social. Y si no que lo pregunten en Santiago, si no que lo pregunten en Betanzos, en otros lugares en los que se dedican a la enseñanza, como en La Coruña, como en Lugo. En definitiva, es una orden muy dadivosa con los demás. Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta también. Y siguen aportando al patrimonio artístico, siguen aportando joyas. A mí lo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, el San Francisco que tenemos en la entrada del convento. Este San Francisco. Este de Azoray es una imagen maravillosa. Es un monumento realmente maravilloso ahí a la entrada. Arte moderno. De los años 20. De los años 20 del siglo pasado. Pero también, si nos retrotraemos al siglo XVIII, el San Francisco que preside el retablo mayor de los franciscanos de Santiago es una obra de José Ferreiro impresionante. El San Francisco que hay a la puerta misma, en la portada de San Francisco, es una obra ciertamente maravillosa. Estos murales, estos vitrales, quiero decir, que están ahí viéndose de zurdo, son también una maravilla. Ahí está García Zurdo, el vitralista que llevó a cabo esta obra en donde se reúnen dos historias, la historia de Santiago y la historia de San Francisco. Eran, en fin, se han colocado en donde estaba antes la puerta de la sala capitular y hoy están en el auditorio de Carlos V, que es por donde vamos a presentar el día 18 a las 20 horas, pues precisamente este libro del auditorio de Carlos V del Hotel Monumento San Francisco. Le voy a hacer una proposición, no sé si a lo mejor será una locura mía, pero como en cierta manera lo que había dicho usted, participé un poco, modestamente, en los artículos del Correo Gallego y tuve el privilegio de visitar todos los lugares donde tenemos algo de la huella franciscana aquí en Santiago. Y pienso que no estaría mal hacer un roteiro, una guía, un guía que nos lleve por toda la huella franciscana de Santiago, porque a la vez de ver el patrimonio, ya no solo franciscano, también contemplamos la ciudad porque, corríjame si me equivoco, pero yo creo que San Francisco está en todo Santiago. Y tanto que sí, está en muchos lugares de Santiago y merece la pena conocerlo y yo creo que es una magnífica propuesta la que haces. En el fondo sería hacer, digamos, que más popular, más sintético, más didáctico lo que son las 126 primeras páginas del libro, porque ahí ya existe un orden para ver, en definitiva, el franciscanismo en Santiago. Naturalmente que los compostelanos de a pie no van a poder ver lo que tú y yo hemos visto, porque no los van a dejar entrar, por ejemplo, en la clausura, o no van a poder entrar en la clausura de las Clarisas, pero en fin, podrán llevar una vista, una mirada. Bueno, pero visitarán el convento. Visitarán el convento. Es una maravilla acercarse, por ejemplo, a la iglesia de las Clarisas en una hora de misa. Y un lugar tan céntrico y tan tranquilo. Y tan tranquilo. Yo siempre le digo a mis alumnos que si quieren, porque tienen un cierto despiste con esto de entrar en las iglesias y demás, yo les digo que hay una manera muy fácil de entrar en las iglesias y es mirar, por ejemplo, en el Correo Gallego, el horario de misa, a qué hora hay misa y entonces aprovechar, por ejemplo, para conocer Santa Clara, la iglesia de Santa Clara. Sí, sí, Santa Clara y desde aquí tenemos que saludar a las monjitas de Santa Clara porque mantienen un convento enorme y cada vez, claro, cada vez son menos. Unidad, una comunidad. Ahí también nos contaron, te acuerdas, una historia muy bonita, ¿no? Porque le preguntamos a las monjas qué hacían ahora con la tierra y nos dijeron que había un señor que les iba a trabajar gratuitamente la tierra. En fin, son esas personas anónimas que tienen las ciudades que merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración. Bueno, profesor, muchísimas gracias por acercarnos a la huella franciscana, a todo este patrimonio, a esta cultura. Gracias por hacer el libro y gracias por estar en Correo Televisión y en el Correo Gallego. Es usted uno más de nosotros, pero sobre todo estoy encantada de que nos presente esta obra tan bonita y tan fenomenal que se verá el día 18 a las 8 de la tarde en San Francisco. Así que vengan a la presentación de este libro y a la vez en un marco incomparable. Y tanto que sí. Muchas gracias, profesor, y siga publicando e investigando. Muchísimas gracias.